y siempre en este mismo tema seguimos hablando sobre las diferentes inconformidades de los guatemaltecos al suponer que hubo fraude electoral en algunos lugares de Guatemala. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta que a raíz de esta situación hoy, desde las ocho de la mañana, se tenía planificada una sesión de actas en el Tribunal Supremo Electoral, pero los fiscales de los partidos políticos solicitan la presencia de los magistrados. En estos momentos se está desarrollando una conferencia de prensa. Preste atención, por favor, que se la trasladamos a usted en vivo y en directo. La ley están expresamente indicados en ella. Todos los pasos que tienen que ser sucesivos y con cierta lógica se han ido cumpliendo. Y aprovecho la oportunidad para informarle a la ciudadanía que en este momento se han concluido las audiencias de revisión en todos los departamentos, que es la base para la adjudicación de los cargos dentro de las cinco elecciones. Eso al día de hoy aún no se ha concluido. En consecuencia, les queremos decir que cualquier comentario, cualquier indicación, cualquier planteamiento de ciudadanos electos no es cierto. Es hasta cuando se concluye todo el proceso que la ley establece y hasta que el Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales departamentales dentro de su ámbito declaren el resultado, la validez de la elección en esa jurisdicción y adjudiquen los cargos que corresponden al alcalde y corporaciones municipales, hasta en ese momento la ciudadanía tendrá el conocimiento oficial y legal de las adjudicaciones. En tanto y cuando no sucede ese hecho fundamental, aún estamos en esa fase, a la cual le informamos a la ciudadanía precisamente para que no se deje sorprender por una serie de comentarios, alusiones, etcétera. Aún no ha concluido esta fase de las elecciones, las cuatro elecciones y la presidencial que tendrá que decidirse quiénes son las dos planillas que irán a una segunda vuelta presidencial. Pero en el fondo de todo esto agradecemos a todos y a todas ustedes que están aquí, puesto que son parte de este proceso electoral y la observación electoral, el foro realmente ha hecho presencia en diversidad de hechos, más tenemos a miembros de juntas electorales departamentales que son los que dan fe en cada departamento. Tenemos a la OEA, a otras instituciones que dan fe de que el proceso electoral, como pudieron ver, se hizo y se está haciendo con no negamos, no nos exhibimos de que existen algunos errores que siempre han pasado dentro de los procesos electoral y por favor no los estoy justificando, solo estoy diciendo que suceden y que la facultad de la revisión es precisamente eso, revisar si se cometió algún error. Así que muchísimas gracias especialmente a todas y todos ustedes que nos están acompañando en este momento. Es un momento complicado, por supuesto, y lo importante es dilucidarlo y que se haga a la vista de todos. Así que muchísimas gracias y ustedes tienen la palabra. Gracias. 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 Ella de la Tenemos presencia también en el proceso que se está llevando a cabo en el parque de la industria y básicamente tenemos ahí algunos comentarios. Tal vez el resto de compañeros de miradores electoral pudiera complementarlos. Uno de ellos es que ha 八 banjera se encuentra pronto y una exigencia por parte de los partidos políticos de la presencia de todos los magistrados, el pleno de magistrados en el parque de la industria. Se nos aclaró que eso no era posible porque digamos que era una especie como de juez y parte el hecho de que ustedes tuvieran esa presencia. Pero yo creo que es importante trasladarles a los partidos políticos esa información para que, yo no sé si en estos momentos ya se dio apertura al proceso. La otra cuestión es que justamente nosotros anoche tuvimos una capacitación, los de mirador electoral, sobre el diseño de un instrumento de observación y notábamos que es muy importante trasladar por parte del Tribunal Supremo Electoral la metodología que se va a llevar a cabo allá en el parque de la industria para que todos estuviéramos sabidos y atendidos a cómo se va a desempeñar, cómo se va a desenvolver ese proceso allá en el parque. Y la otra cuestión es que también nosotros sugerimos si es todavía factible o viable posible que se hiciera una filmación de esas audiencias de tal cuenta que el tribunal pudiera subirlas a la página web y todas las personas tuvieran acceso a esa información. Porque justamente en estos momentos creo yo que hay muchas expectativas de cara a lo que está sucediendo en el parque de la industria y es clave este momento para trasladar la información más adecuada a toda la ciudadanía. Eso es lo que yo, digamos, tengo como resumen del proceso que tuvimos justamente el domingo de capacitación y de discusión sobre precisamente el proceso que se está desarrollando hoy. Muchísimas gracias. Ya tuvimos comunicación con ellos. Precisamente cuando emitimos el acuerdo establecimos que algunas circunstancias que no estuvieran de acuerdo, como ese protocolo que se refieren, pues que nos lo hicieran ver. Ellos ya se están reuniendo, van a hacer el protocolo que ellos estiman que debe utilizarse y lo veremos nosotros. Aún no se ha decidido por parte del Pleno porque antes de iniciar esta reunión me llamaron para eso y lo veremos en el Pleno y lo decidiremos. En cuanto a la afirmación, muy acertada su sugerencia, ya lo habíamos dispuesto, pero lo tendremos que verificar si se está realizando o no. Bien, usted ha indicado que de conformidad con la ley los resultados de las juntas electorales departamentales y distrito central son el verdadero motivo y fundamento para dar el resultado total del país. Entonces surge una interrogante. ¿Cómo debemos entender esta revisión que se quiere hacer en el parque de la industria? Y sugeriría que en todo caso se haga saber el resultado de todas las juntas electorales del país. Creo que eso es lo que procede en este momento. Ya pasó el periodo de impugnación, entonces sumar los resultados de todas las juntas electorales del país y entonces ahí cambia la situación. Pero ahorita sí nos sentimos en una complejidad de saber cómo quedamos realmente como juntas departamentales, que es lo que procede a continuación. Así que solicitaríamos concretamente que se procediera a la suma de los resultados de las 23 juntas electorales departamentales y la del distrito central. Efectivamente, conformidad con la ley electoral y de partidos políticos, las juntas municipales y departamentales somos órganos temporales. Pero tenemos la facultad de conformidad con la ley de rendir la información que se recaba de todas y cada una de las juntas receptoras de votos que están dentro de nuestra circunscripción. Eso estoy segura que a partir de usted nos ha comentado, ha habido ya los procedimientos de revisión de resultados por cada una de las juntas. Esos documentos que se constituyen en el documento 6, 7 y 8 constituyen la información oficial sobre la cual tendría que haberse estructurado todo el sistema de información a la población sobre el resultado de las juntas receptoras de votos y por consiguiente la expresión legítima de la población. Reitero y avalo absolutamente lo propuesto por el licenciado Maúl en cuanto a que es ese resultado de las juntas lo que debe ser objeto de conocimiento porque no podemos trastocar el procedimiento que establece la ley y fundamentalmente el darle ninguna importancia ni validez a la participación de los ciudadanos que de forma voluntaria. Vamos a marcar una breve pausa en estos momentos pero vamos a estar muy pendientes de esta nueva revisión de actas que se llevará a cabo en el Tribunal Supremo Electoral ya que se solicitó la presencia de los magistrados. Esto pues ya se llevó a cabo, vamos a estar pendientes entonces más adelante volveremos a enlazar con nuestra compañera que se encuentra en el lugar para que nos amplíe detalles.